La carne de cerdo que mencionaba hace un momentito Francis, sino que también los combustibles semanalmente han estado subiendo. Se extiende a otra semana más el aumento del costo de los combustibles. En esta semana el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME informó que la gasolina regular se venderá a 215 pesos y la premium a 228.60 pesos con un incremento de 1.90 y 2 puntos por galón respectivamente. El galón de gasoil regular se venderá a 171.40 y el óptimo a 185.70, aumentando 0.60 y 1 peso respectivamente. Entre los sectores que se han quejado por el continuo incremento de los carburantes están los choferes del transporte público que alegan que ante la situación generada por el COVID-19 más el alto costo de los combustibles genera que sus ingresos vayan en declive. Otros reclaman a Ito Bisonó por la ausencia de resultados en su publicitada fórmula de campaña en la que mostraba una solución al problema de las alzas de precios de los carburantes. Jerián. Miren, me reía este fin de semana viendo la red social de un periodista que quería buscar la forma como de arreglar la cosa, diciendo que la gasolina subió pero que el gas no subió porque el gobierno asumió la carga. Pero al que tiene dos dedos de frente se da cuenta de que al fin y al cabo si el gobierno asume la carga, ¿de quién es la carga? Del pueblo. Porque ¿dónde tiene el gobierno dinero si no es del doblecito del pueblo? Siempre va a ser lo mismo. La cuestión es que los combustibles han mantenido una línea ascendente. Yo recuerdo que cuando el gobierno entró ahora en agosto, el gas licuado de petróleo, que es el que yo consumo tanto en casa, para la cocina, como en mi vehículo, estaba a 110, 111 pesos. Hoy está a 128 con 10. ¿100? 128 con 10. Estamos hablando. 18 pesos ya subió. Exactamente. En seis meses. Pues 18 pesos en seis meses. Entonces, es algo difícil hasta de entender porque Hito Biso no ha podido aplicar la fórmula de los combustibles y no le ha ido muy bien. De hecho, todos los viernes se convierte Hito en un meme, objeto de críticas, objeto de burlas, porque lamentablemente utilizó en su campaña un discurso no basado en argumentos. Se habla de la ley de hidrocarburos, se habla de que él no tiene la culpa, pero, y atención al pueblo, el PRM, el partido de gobierno, tiene mayoría absoluta en ambas cámaras. Es decir, en el Congreso completo, el PRM tiene mayoría absoluta. Es decir, que cualquier tipo de ley que esté afectando al pueblo, ellos tienen la facilidad. Así como modificaron la ley para colocar a Wellington Arnault en Inapa. ¿Se acuerdan? Que modificaron una ley en cuestión de días. ¡Fuckity! Y le dieron para allá. Así mismo. Solamente podían asistir ingenieros. Ingenieros. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Modifique esa ley. ¿Por qué? Porque son mayoría. La modificaron y eso pasó sin pena y sin gloria. Pero así también le hicieron una modificación a la ley 340 cuando le conviene. Por tanto, querer ahora decir, no la culpa es de los senadores. No, no, no. La culpa es de quienes están gobernando. Igual que la culpa fue de quienes estaban gobernando anteriormente. Porque si el problema es una ley que está afectando al pueblo dominicano con el alza de los precios de los combustibles. Ahora mismo, así como la tuvo el PLD y no lo hizo. Mayoría absoluta para a través de una ley, una modificación o lo que sea. Así mismo el PRM perfectamente con esa mayoría que tiene puede utilizarlo para modificar la ley de hidrocarburos y beneficiar a la población con un precio más blando. Más bajito de los combustibles porque la verdad que esto se está poniendo color de hormiga. Bueno, Francis. Miren, precisamente ya advertía respecto a las alzas. Y creo que es muy importante que aparte de que el gobierno ha sabido bien aprovechar la fortaleza económica que pueda decirse en términos de apalancamiento, que es el término que utilizan los que manejan el tema financiero, donde te evalúan en base a tu productividad cuántos pesos puedes utilizar o cuántos pesos puedes comprometer en un préstamo. Nosotros al parecer ya hemos podido tener unos 9 mil millones de dólares para contrarrestar pandemia, gastos de deuda, inversiones que se necesitan para dinamizar la economía, cumplimiento de otros compromisos. Y eso me refiero a los seis meses de trabajo del gobierno. Pero si pierde de vista el entusiasmo que está teniendo el comercio en todos los ámbitos, incluyendo los intermediarios, que es una economía importante, que es la economía misma, sin tomar en cuenta que tenemos salarios de un mismo renglón, es decir, salarios estáticos, y que se han comparado con salarios del año 94, no así la capacidad de uso de ese salario. Si tú tienes un salario estático y la canasta familiar se computaba que andaba por los 30 mil pesos con un salario de 15, usted tiene un déficit de 15 mil pesos, porque también tiene que pensar en combustible, tiene que pensar en transporte, en pago de luz, pago de agua, pago de vaina, de todo. Lo que se hace es una especie de subsistencia, y si el gobierno no pone atención en el control que tiene, por eso existía el control de precio y la evaluación de los pesos, porque también aquí hay otra, ¿quién está evaluando en estos momentos el expendio de combustible? Si están las estaciones siendo lo suficientemente serias en darnos un galón por un galón. Dime tú, amado, lo mismo pasa con las estaciones de gas, darnos un galón por un galón. Hay muchas así, que sí tienen esos controles y no está dentro de su haber la de engañar, aparte de los beneficios que le deja el negocio. Pero el gobierno tiene que emplearse y procurar poner en marcha el control de precios, y si tiene que buscar el subsidio, como lo ha hecho con los polleros, también con el cerdo, también con los demás, porque ciertamente que debe ir en auxilio de los distintos sectores que por pandemia también están afectados. Hemos hablado hasta de la clase liberal, como es el caso de los abogados. No nos están ayudando, pero quizás no sea la prioridad en este momento. La prioridad es que la gente pueda adquirir sus alimentos de forma fácil, no que le cueste tanto. Porque hasta la misma cajera, cuando yo fui el viernes, que decidí ir a comprar una botella para tener agua en mi vehículo. Lamentablemente, la misma cajera dice, pero bueno, ¿y qué es lo que hay aquí? ¿Por qué compramos? ¿Qué es un hamper? ¿Un asunto? Pero nada de una compra. Y se elevó a término que yo me sorprendí. Entonces, aquí el gobierno tiene que procurar establecer con claridad un mecanismo de control, porque creo que se están excediendo a la industria, que no está recibiendo mayores aumentos, aunque aquí dicen que la soya, que el maíz se ha incrementado por allá. Pero si hay producción y se está llevando a cabo, que nosotros tengamos a un precio, esos países subsidian. ¿Tú ves el queso guda? Siempre nosotros lo hemos consumido aquí. A prácticamente a la libra, igual que el que se produce aquí, pero eso es por un subsidio que tiene del propio gobierno. Entonces, son políticas tendentes. ¿A qué? A mejorar el bolsillo, señores. No basta ganar un salario cuando ese salario te lo arrancan en un 2x3, porque no hay un control, porque yo tengo que... El pollo que compraba a 47, ahora lo tengo que comprar a 75. ¿No es así que está? Sí. Y ahora el cerdo, que era otra... Una de las carnes que... Porque también hay que verlo en función de salubridad. Entre el cerdo y la carne roja de vaca. Es más saludable el cerdo, me dicen. ¿Por qué? Porque yo no lo consumo ninguno. Tengo más de 20 años que no lo consumo. Mi alternativa es la soya. Y la demás legumbres y frutos que me da la tierra. Oye, Francis, oye, Francis, que tú vas a identificar esto de una vez. Estamos igualitos como en los años 80. Es un buen mensaje. Si siguen apretando la tuerca. Si siguen apretando la tuerca, señores. Eso puede desestabilizar. Hay que decirle al gobierno, una de las cosas que más problema pudiera significar para un gobierno, sobre todo para un gobierno nuevo, y pasó, recuérdese de Jorge Blanco. Claro. En el 84. La poblada del 84. Fue la gasolina. Exactamente. Entonces, hay que recordarse de eso. Hay que tener mucha cuenta, porque hay que controlar. Definitivamente no podemos dejar. El Estado no puede estar ausente de ahí. No, no. El Estado no puede darse el lujo de dejar que las cosas fluyan, porque en este país, si lo dejan fluir, todo el mundo va a querer poner los precios que le dé la gana. Mire lo que está diciendo Juan Ubiere, con el asunto del corredor de la casa. ¿Quién le dijo a Juan Ubiere que él es dueño del territorio? Óigame, óigame, gobierno, ponga atención. Bueno, por eso fue que me puse la ley 118. Mire, hay una fotografía que envía el WhatsApp ahí. La policía informa que identificó a los presuntos, ¿verdad?, autores de la muerte. Materiales. Ajá. Porque el intelectual del joven. El CEO. Ajá. El CEO. Joel Durán, popularmente conocido como MC Joe, que fue ultimado ayer en la organización castellana, supuestamente por una deuda, por un trabajo como de brujería, algo así. Sí. Y los identificados son Kelvin Ramón Compresta Veras, alia Berunte, de 39 años de edad, residente aquí en San Francisco, y una de las mujeres conocida como La Real Musa. Ella se llama Natasha Suriel, alias La Real Musa, de 32 años. Coño, bro. Eh, supuestamente una de las mujeres que aparece, eh, ahí está. También, Kelvin Ramón Compresta. Bueno, los cuatro tuvieron una participación muy activa. Alfredo Clases Flores, de 34 años, residente de Puerto Plata, y Bárbara Reyes Tavera, de 40 años. Eh, y una tal Ñoña, o la ingeniera, fueron, eh, identificados por la policía, supuestamente, ¿verdad? Eh, son los autores materiales de esta, este asesinato del día de hoy. Así es, bueno, señores, nosotros terminamos por el día de hoy, ya regresaremos mañana martes. Muchas gracias. Otro programa de mañana. Pasen buen, fin, bueno, buen día. Gracias. Gracias.